Ay, mi don Emilio, hoy estoy muy feliz porque estoy de cumpleaños Ay, está de cumpleaños, Rosita, no de cumpleaños Ay, ay, qué lindo, qué lindo Ay, mi don Emilio, ¿qué le provoca a Rosita que yo le regalo este cumpleaños? Ay, mi don Emilio, me gustaría que me regalara una flor, mi don Emilio ¿Una flor? Sí Ay, qué lindo, ¿qué color? Una flor, negra, madre, negra, mi don Emilio ¿Negra? Sí, una flor explorer 2012 negra, mi don Emilio Vale, tiene una vaina más barata, Rosita, vale, qué arrecha eres tú Bueno, mi don Emilio, regálame cualquier corsita Un corsa, qué arrecha es esta, vale Uy, Rosita, pero usted tiene la galla arrecha, por razón, no la llamo más La otra vez me dijo, ay, por qué usted no me llama, don Emilio Coño, mamita, no te llamo más porque yo creo que te traigo mala suerte ¿Cómo es eso? Coño, cada vez que la llamo se dejó de la lavadora el carro Pero ese es un apropiñito Ay, mierda No jodas Mire, mi don Emilio Yo quiero que después que salgamos de aquí Usted me lleve a celebrar mi cumpleaños Claro, vamos ahí para el échale Ay, se me salió por la boca cochila esta Pero antes, el público y yo nos tenemos que cerciorar de que usted de verdad sepa bailar bien reggaetón Porque mire que portugués no menea bien el esqueleto, ni tiene flow, ni tiene perreo, mi don Emilio Pero antes le voy a dar una pequeña clase de reggaetón, mi don Emilio Para de verdad pulirle el baile, ok Primero Vamos a hacer un pequeño estiramiento ¿Estiramiento? Ok Primero Ponle los manitos aquí adelante Saca la colita ¿Ah, sí? Bueno, yo no le he dicho que se agache, don Emilio Vaya adelantando los pasos, Rosita Oye, usted sabe que en portugués huevo no se muere chiquito, va Sí Está muy avispado, mi don Emilio Usted como que se tomó una pastillita de chistocín Chistocín Ah, chistocín de la amarilla Con el pintólico a la de maíz A ver, mi don Emilio Ok, vamos con la clase Porque no vino la coñada Sigamos con la clase Manito de aquí adelante Saca la colita Y empieza Una mano de la mano Otra mano de la mano Otra mano de la mano Una buena vuelta Meñando la perra Una buena espalda Una buena espalda Las carajitas creen que uno tiene que mover así Y yo lo que quise tener real que no Este fue mal Ahí lo ha sido Usted ha visto el flow Usted ha visto el flow, mi don Emilio Usted ha visto el perreo Perreo, perreo He visto el... Uy, Dios mío He visto el flow Y esto, coño madre que están aquí Van a ver más tarde el flaca De flaca Mi don Emilio Rosita Dígame, mi don Emilio Dígame que quiere que le limpie Ay, sí ¿En qué le puedo servir, mi don Emilio? Tiene esto aquí como sucio atrás, mi don Emilio Sí, sí Es que estoy lleno de polvo Se me sale el polvo Uy Con los ojos, Rosita Mire, yo que sé Pues usted me limpiará Porque esa tarima está sucia ahí No, no, no Mire, esto está todo escoñetado Dígame, ¿a dónde le limpie? Ay, Rosita La matica Ahí, mira Uy, Dios mío Mire, este coño madre Toma los ojos tuyos, vale No veo la marchita, mi don Emilio Mire, ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Este coño madre parece Ay, una cachapazona Le sacan el queso esta noche Ay, Dios mío Aquí lo que veo es un polvo, mi don Emilio Uno va a ver mucho polvo, Rosita Ay, mi don Emilio Busca, Rosita La manchita negra Ay, Dios mío Qué grande está eso, Rosita Yo no veo la manchita negra, mi don Emilio Vi la sombrita Vi el polvo Pero no veo la manchita negra Usted ha visto la manchita negra, mi don Emilio ¿La ha visto? Óyeme que yo fuera topaz He visto la manchita He visto la rayita He visto todo, Rosita He visto todo lo que quiere el mestopo Oye, madre Que ni el culo Y es lo único Es como un cajero automático Cuando pasa la carretera El único que se le puede hacer caso Yo no puedo Mire, mi don Emilio Dígame una cosa ¿En qué se semejan los hombres a las escobas? ¿En qué, Rosita? En que si no tienen palo no sirven, mi don Emilio Mire, mi don Emilio Usted sabe que le he traído un regalito Sí, Rosita Sí 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 que me trajo Le he comprado unos preservativos olímpicos Ay, papito la gata quiere eso El portugués va a comer Ay, Dios mío, después de jalar tanta bola, Dios mío Dígame, Rosita, ¿qué preservativos son esos? Bueno, hay preservativos olímpicos de oro, de plata y de bronce, mi don Emilio Coña, me imagino que me compro los de oro Bueno, fíjese que le compré los de plata Para ver si alguna vez usted llega de segundo Uy, qué pagoda, Rosita Que no se va a emocionar ahí Una rosadita y uno Un coñazo, pero es que no importa, Rosita, no me importa Lo que usted me inspira, es muy bonito, Rosita Yo soy capaz de dejar a Fátima Bueno, cualquiera deja salir Yo, Fátima, quiero como las estrellas de lejos Fátima 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 es una mierda Uy, mi abana, a ella se le parece un tablero de céfrico, así en talación Pero bueno, Rosita, yo, yo sería capaz de vender todo lo que yo tengo en la vida Todo el dinero que yo tengo ahorrado en Portugal Por agarrar ese dinero e irme pa'l cuño con usted por el mundo Y comprar la caja de vino más cara del mundo Irme con usted vineando, vineando y vineando Ay, que bello, mi don Emilio Ay, pero usted sabe una cosa, mi don Emilio Que yo no tomo No, Rosita, no tomo Así que, ¿por qué mejor usted no me compre una cajita de jugo de naranja y nos vamos naranjeando, 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 mi don Emilio? Yo tengo una mejor idea, Rosita ¿Cuál, mi don Emilio? ¿Cuál? 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 Porque usted mejor y yo no compramos una cajita de Kuley y nos vamos Muchas gracias a todos ustedes, de verdad Para nosotros fue un placer, un aplauso para esta maracallera, Ylena Araya Que asumerece todos los aplausos de ustedes A mi compañera Fátima, Marielena Heredia ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Están cómicos mujeres con los que yo viajo por todos lados Estoy preocupando yo, puto beso Y mi hermano Arturo Oliver Gatiesa, Arturo Para nosotros, de verdad, fue un placer haber estado con ustedes esta noche Los que no vinieron, que se jodan Y como decimos nosotros, verdad Si les gustó, recomiéndelo Y si no les gustó, recomiéndelo igual para que se jodan los demás Buenas noches, muchas gracias, amigos Por haber asistido acá a... Buenas noches, muchas gracias Muchas gracias